Son imágenes de la casa de los sospechosos de la muerte ayer de 14 personas en San Bernardino, en California, Estados Unidos. Anoche, un hombre y una mujer fuertemente armados abrieron fuego en un centro para discapacitados. Hirieron además a una docena de personas. Horas después, la policía abatía tiros a los atacantes. Un equipo de televisión española se ha desplazado ya a ese lugar, en la costa oeste norteamericana. Lo que se investiga ahora es el móvil de lo ocurrido, si se trata o no de terrorismo. Almudena Ariza. Y a estas horas todavía no se sabe, la policía baraja en estos momentos cualquier hipótesis incluida, como decíais, la posibilidad de que haya sido un ataque terrorista. Lo cierto es que esta localidad, San Bernardino, una tranquila ciudad de unos 200.000 habitantes, a unos 90 kilómetros al este de Los Ángeles, aparece y amanece conmocionada por lo ocurrido. Ha sido escenario de una de las seis peores matanzas en la historia de los Estados Unidos. Como decíais, los autores de la masacre fueron abatidos anoche por la policía. Se trata de Saeed Farouk, un ciudadano estadounidense. Su familia es originaria de Arabia Saudí y su esposa Tasfin, de 27 y 28 años. Él trabaja aquí, trabajaba en el Departamento de Salud del Condado. Fue a una fiesta con sus compañeros, una fiesta navideña. Salió de la fiesta, volvió a su casa, cogió junto a su mujer fusiles de asalto, retornó a la fiesta y comenzó a disparar y perpetraron ambos su ataque. Dice la policía que actuaron como si tuvieran una misión. La cuestión es que no se sabe cuál era. Este episodio ha reabierto otra vez el debate sobre la necesidad de un mayor control de armas en un país en el que hay tantas armas casi como ciudadanos. Y este sería el tiroteo masivo que hace el número 355 en lo que llevamos de año en el país. A 90 kilómetros del centro de Los Ángeles, en el condado de San Bernardino, varios funcionarios de una agencia local de control sanitario celebran una fiesta navideña en este edificio. Entre ellos estaba Saeed Farouk, un inspector de esa agencia que abandonó el lugar tras una discusión. La policía cree que él y su mujer, Tashfin Malik, volvieron poco después con ropa militar y fusiles de asalto para disparar contra los asistentes. 14 personas murieron y 17 resultaron heridas. Dejaron varios artefactos explosivos y huyeron en un vehículo todoterreno que la policía interceptó poco después en la zona. Farouk y Malik murieron. La policía registró anoche su vivienda con robots por temor a que hubiera explosivos dentro. El de San Bernardino no es un tiroteo como los demás. Además, había más de un atacante y estaba bien planificado, algo poco común. Por ahora se desconocen los motivos. Se sabe que ambos tenían una hija de seis meses a la que dejaron con la madre de Farouk esa misma mañana. Un familiar habló anoche ante la prensa y dijo estar impactado. La asociación islámica, Consejo de Relaciones Islámico-Americanas, ha condenado el ataque y ha pedido no sacar conclusiones precipitadas. No se sabe aún, dicen, si todo se debió a una venganza personal o estuvo motivado por una ideología extremista. Hay personas que creemos demasiado peligrosas para montarse en un avión, pero que pueden ir a una tienda y comprar armas. Es la reflexión que hacía anoche el presidente Barack Obama. El viernes pasado, en el conocido como Black Friday, se alcanzó además un récord. Más personas que nunca mostraron su deseo de comprar un arma aprovechando las populares rebajas.